Hola, hola amigos. Muchas gracias por ver mis videos y por haberse suscrito a mi canal. El día de ahora les quiero dejar esta deliciosa receta. ¿Cómo pueden ustedes preparar unos macarons de colores? Estos son los ingredientes que vamos a estar necesitando para nuestra deliciosa y esquisita receta. Vamos a necesitar una y media taza de azúcar en polvo o azúcar confeccionada, azúcar mascavada como ustedes la conozcan, una y media taza, una taza de harina de almendra, un cuarto de azúcar regular de la blanca y necesitan tres claras de huevo. Si ustedes compran de la de cartón, de la que ya viene así en cajita, midan media taza y colorante a su gusto. Yo voy a estar haciendo color negro y rosado, pero haré dos veces la receta. Les voy a mostrar cómo yo preparo el color negro. De la misma manera voy a estar preparando el color rosado. Lo único que quiero hacer es como hacer un tipo marvo de los macarons. Entonces necesito el color negro y el rosado. Aunque ustedes no puedan ver cómo yo voy a hacer el color rosado, es la misma forma, lo único que para no hacer el video más largo, solo les voy a mostrar cómo voy a hacer el color negro y es la misma receta, las mismas cantidades y todo para hacer el mismo, los colores que ustedes quieran hacer. El color rosado que yo estaré haciendo también, que ustedes van a observar que ya lo voy a tener hecho, es de la misma forma. Vamos a empezar poniendo la harina de almendra con la azúcar en polvo. La vamos a revolver. Recuerden revolverla muy bien para que se mezcle un poco. Ahora que ya tenemos esto así listo, ustedes lo pueden hacer en una licuadora. Yo voy a estar usando este vasito para licuarlo. Es como para pasarlo para que se ponga más fino. Ahora lo voy a llevar a licuarlo o a batirlo. O si ustedes tienen también un procesador, también lo pueden ocupar. Ahora solamente lo tenemos que pasar por el colador para que todos los grumos que hayan quedado, los tenemos que tirar para que los salgan muy lisitos nuestros macarons. Recuerden pasarlo por un colador. Este es el truco para que les salga muy lisito. Si ustedes observan, todos esos grumitos son los que tenemos que tirar para que a la hora de hacerlo o de ponerlo en la mezcla no vayan a quedar con todos esos grumitos así como chibolitas en nuestros macarons y queden lisitos y perfectos. Vamos a empezar poniendo las claras de huevo con el cuarto de azúcar. Lo vamos a estar batiendo hasta que se esponje un poquito y que se mire como tipo merengue. Voy a subir la velocidad y ya está. Estaré subiendo hasta el número 4. Ahora que nuestras claras de huevos están más esponjadas, vamos a apagar. Si ustedes observan, están muy bien esponjaditas. En este momento vamos a poner el color que ustedes quieran. Yo estoy usando el Super Black de AmeriColor. Vamos a dejar ir un churrito. Y lo vamos a batir. Ahorita yo le di toda la velocidad para que se mezclen muy bien. Recuerden que tienen que quedar como tipo merengue. Le voy a poner un poco más de color negro. Le voy a poner un poquito más. Solo un poquito porque tampoco lo podemos sobrepasar de color porque si no, no los van a quedar los macarons. Recuerden subir la velocidad cuando pongan el color. Ya nuestras claras están perfectas para poner la harina. Lo que vamos a hacer es apagar nuestra batidora y vamos a hacerlo con la mano de ir mezclando la harina. Lo que vamos a hacer es apagar nuestra batidora y vamos a dejar la batidora. Gracias por ver el video. Ahora con ayuda de una cuchara vamos a volver a pasar nuestra harina por el colador. Vamos a mezclar. Tenemos que hacer esto envolventemente. Vamos a poner otro poquito de nuestra mezcla de nuestra harina. Vamos a poner otro poquito de nuestra harina. Vamos a darle vuelta hacia el colador porque si no, no los van a quedar lisitos. Vamos a poner otro poquito de nuestra harina. Vamos a poner otro poquito de nuestro colador. Vamos a poner otra parte. Recuerden esos son los grumos no los necesitamos Todos esos fueron los grumitos que quedaron Ahora solamente estaremos revolviendo envolventemente hasta que quede totalmente todo incorporado No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Acá puse los dos colores. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Ahora el truco para que no les queden esos piquitos así es con un poquitito de agua en su dedo lo van a apachar a que se desaparezca. Recuerden solo necesitan humedecer su dedo no el exceso porque si no no les va a quedar. ¡Gracias! ¡Gracias! Tienen que hacer esto con todos los macraments para que no les salga con piquitos. ¡Gracias! No vayan a poner agua en exceso. ¡Gracias! 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 Ahora solo queda hornearlos por unos 9 a 10 minutos. Los vamos a hornear a 350 grados. Le voy a poner 9 minutos para chequearlos y si le hace falta le pondré un minuto más. Ahora vamos a estar preparando un ganache de chocolate que lo servirá para el relleno. Vamos a precalentar la cacerola. Vamos a prender el fuego. Vamos a poner media taza de heavy cream o crema para montar. Y esta tiene que estar caliente. No la tenemos que dejar hervir, solamente que se caliente. Este va a ser nuestro relleno. Solo vamos a esperar que se caliente lo suficiente para poder poner nuestro chocolate. Yo estoy usando 200 gramos de chispitas de chocolate. Aunque no se noten acá que son chispitas de chocolate. Eran chispitas porque en la transportación se me sobrecalentó y ahora lo estuve cortando. Recuerden no tienen que dejarlo hervir, solamente que se caliente lo suficiente. Yo lo tengo a fuego medio. Este ganache es muy rico y es muy fácil de hacer y con muy pocos ingredientes. Recuerden solo utilizar media taza de la crema para batir o heavy cream. Y 200 gramos de chispitas de chocolate. Ya está lista, lo voy a apagar y pondré el chocolate. Aperte. Ya está listo. Ya está listo. Ya está listo. Ahora lo voy a apagar. Recuerde y no dejarlo hervir, solamente necesitamos que se caliente lo suficiente para que el chocolate se deshaga. Asegúrense de desercer todos los rumitos de chocolate. Asegúrense de desercer el chocolate. Ahora que ya la tengan lista, ustedes pueden observar como se deshizo ya el chocolate y ya está listo nuestro ganache de chocolate. Ahora solo lo pondremos en la bolsa que vamos a usar para rellenar nuestros macarons y lo pondremos en nuestra refrigeradora para que se ponga en una consistencia más firme. Ya está listo, se fijaron muy fácil de hacer y muy rico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!